Señoras y señores, esta es la música grande del Peñón de los Baños En honor a Nuestra Señora del Carmen dice Verraco Vamos a bailar con su amor Dice El Árimo y los Josefos El Buda y el Borraco Ya no se acompañan El famoso Juanucho Y mi chinita como siempre, sí señor Verraco Vaya para los cachorros el Carmen Para mi chamaco el Orejón El esberraco de corazón Verraco ¡Vale el ritmo! El riquí vecino, hermano, Parquerico y el Antony Por lo verrá con la batota de la lámina ¡Valnillo de oro! El Muelas Cachorros del Carmen hoy Para Salsa Metro Sound Hoy nos acompaña, sí señor El Angie Maloli ¡Puero Tepito! Barro bien riques Sibonera ¡Ahí va! Que mi trae su loco Moriguan y el selva De los telones de la 186 ¡Puero pelloncito! ¡Ándale! El moreno está en cielo ¡Ojos rojos! Puro pelloncito, sí señor ¡Bien! Para Liceo Arregabano de Santocho con Joacán y San Francisco con Joacán ¡Tamores! Salud necesitar para el mamá y su güerita canina y Ambrosio y el moco y el mojojojo para ver vampiros con la banda Lola Café con opinión de los baños Andrés Víctor Martínez Sonido Sambén Para Willy Ramínez El Cuti Cachetes Macaco Primos de Matamoros y la bandota de la barra ¡Ajá! Mi esposa Bizzuqui El Trini ¿Quién será López Mateos? Vaya para Dani Boy Para el bíceps de Toro Para el blanco Pantetempa del Negro Zamaco será 186 El Negro y Los Ángeles de Colones ¡Mándales un meracazo! Y calar el ojito recordando al módulo ¡Sí, señor! Para la familia Rodríguez hoy ¡Cómo le dice! El Wichy la Basta Petrolera El Gancho Gordo Canico Puro Peñón Chato Caca De Urrua Pisa Michela Zabarrientos Puro Lola Café La Bodeguita del Sabón Ya está con nosotros Buenas noches Buenas noches Juanito Raguitia El Chetito El Chetito Saloneso de Soco Sabroso Cito Cayo Jorge Estrellas De La Rumba Bancho Pantena Y Susón Caribe Sensiva al Verde El Buda Estén Y Tocables de Soles Su primo Pite Por lo rap Estoy durmiendo ¡Ahí va! Saludos para mi amigo el saucedo Valverón El papas Y la mano de Chimal Guajal Mi compadre El Simio Loco Con ese Simio Loco Sabroso Vaya para Víctor Martínez Verrá José Corazón Hoy con los Coyotes De La Paz ¡Upa! Mira como dicen El Vegas, el Matillo, el Beto, el Petito y Raminito Intocables de Soles Y los Dados en Morelos Peñón de los Baños Y la Chica de los Ojos Que va a ser su cumpleaños ¡Ándele! El Chivita, Chano, Miki Y Bandas de las Trencas Parfecho de San Don Churri Rivera El Chino, el Chinito y los Coyotes Siempre Verracos y el Ejo ¡Eh! ¡Vaya! Para mi hija del Ibrín Que viene un poquito Hasta la madre Nada más ¡Ahí va! Mi chamaco del Mamán Y dos cabezas de León ¡Guau! Sintoniza Espacial de Barrio ¡Ay, Romín Gil, María! ¡Gracias!